¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y otra vez desde Miami y esta vez para traerles a este. Este es el Toyota Prius 2016, la cuarta generación del popular híbrido de Toyota. Vamos a verlo. Por dentro, empezando por la llave, algo diferente a lo que habíamos visto normalmente, plástico, pero el diseño es interesante, diferente. Este va al bolsillo y para encenderlo tenemos el botón aquí, al lado del volante. Y fíjense cómo se anima la pantalla. Tenemos muchísima información. Lo único que me molesta es que toda la información la tengo a la derecha y no me han dejado nada aquí en el medio. Es el único pero que tengo. Quizás es una cuestión de acostumbrarse. Obviamente he tratado de poner la información principal para el conductor lo más cerca posible a mi rango de visión, pero es diferente. En cuanto al diseño, ha cambiado muchísimo. Me gusta cómo se ve. Me gusta en cuanto a las formas que están utilizando la combinación de materiales. Fíjense, desde los paneles de las puertas, estamos viendo este tratamiento que sube y luego rodea a todos los ocupantes. Y esto es algo que habíamos visto en autos mucho más sofisticados y ahora lo estamos viendo aquí. Fíjense cómo cambia la altura. La visibilidad es tremenda. Y lo digo no solo por la ventanita que tenemos aquí, pero también por esta, la reducción de la altura en el panel. Está muy bueno en ese sentido. Y algo diferente. Es diferente. Y vemos que los vents, por ejemplo, el diseño de los vents es algo que nunca habíamos visto. Son horizontales, pero el tratamiento es bastante sofisticado. Dice Prius. Aquí no sé si llegan a verlo. En cada uno de ellos. Por el frente. Empezando por arriba. Encontramos, por supuesto, cámaras y sensores que ya lo estamos viendo en casi todas las versiones, en casi todos los segmentos. Sistemas preventivos de accidentes. Bajando un poco. El capó ha sido reesculpido. Vemos este arco. Que me parece haberlo visto en la generación anterior, pero mucho más sutil. Mucho más pequeño. Ahora es mucho más marcado. Y asumo, viéndolo desde aquí, que puede liberar un poco más de espacio para mejorar la visibilidad del vehículo. Estas líneas, por supuesto, bastante marcadas. Es una novedad en esta nueva versión, que se juntan con estas, que salen desde los faros, que han sido completamente rediseñados para este año. La forma es que ni siquiera es una evolución de lo que habíamos visto en la última generación. Estos son completamente nuevos. Y vemos cómo se están expandiendo hacia la parte inferior, que se recuerda al Mirai. La forma, los volúmenes que están utilizando. Mucho más aerodinámicos, supuestamente mucho más eficientes aerodinámicamente. Tecnología de proyección. Si lo vemos de cerca, es interesante el material, el tratamiento que están utilizando. Muchos materiales reflectivos. Tecnología de LED, por supuesto. Bajando un poco, vemos aquí, hay un espacio a sumo, que son para los paros neblineros, los auxiliares, que antes eran rectangulares. Ahora estamos viendo los esculpidos, una forma de triángulo. Pasando un poco hacia el medio, vemos las parrillas. Han mantenido dos parrillas, la superior y la inferior. Delgada arriba, un poco más grande abajo. Lo que ha cambiado, es que antes estaban ubicadas más arriba. Esto lo han bajado mucho. El logo de Toyota, por supuesto, flotando sobre ellos. Eso lo han mantenido consistente con lo que habíamos visto antes. Recordemos, esta es la nueva plataforma global de Toyota. Y han tratado de mantener las proporciones y las identidades que el Prius ha conseguido durante esos 20 años en el mercado. Bueno, el volante también ha cambiado. La combinación de materiales, de los colores, no es mi preferida. A mí, la verdad, que el blanco no me mata. Pero tengo entendido que uno puede elegir, cuando va a comprar el Prius, los colores, la combinación de colores que quiere. En cuanto al ajuste del volante, ha mejorado. Esa es otra de las cosas que han destacado de ellos. Es que la posición del piloto, la posición del conductor, está a otro nivel de lo que era antes. Y puedo comprobarlo. Lo puedo sentir. El ajuste de los asientos. Tenemos muchas variables. He podido encontrar mi posición ideal relativamente fácil. Y, según recuerdo, la versión anterior, nunca conseguí una posición de manejo con la que me sintiera cómoda. En este caso, sí. No me termina de sorprender el tratamiento que han hecho en esta consola. En general, en el interior. Porque es bastante moderno. Están jugando con estos radios, que también lo hemos visto afuera. Como están jugando con esto. Entonces, de alguna manera veo algún tipo de consistencia. Por ese lado. Aunque los materiales siguen siendo plásticos. No encontramos materiales realmente refinados en este auto. Pero bueno, estamos hablando del Prius. La palanca para controlar la transmisión. Esta transmisión es la CVT. La tenemos aquí. Antes me parece que estaba aquí. Sin mal no recuerdo. Ahora la han reubicado. Los colores los han mantenido. Este azul. Que destaca el carácter ecológico del vehículo. Esa es la P para parking. Drive mode. Tengo eco mode. Normal. Y power mode. Son los tres que tengo. Y puedo ir jugando con estos. Y tengo la opción también de EV. EV para poder tener una conducción totalmente eléctrica. Obviamente es. Vamos avanzando. Obviamente eso es mucho más limitado. Porque este tampoco es un plug-in hybrid. Esto está. Este depende de la regeneración de la electricidad. Para esta generación del Prius. Están ofreciendo dos baterías. Una de níquel. Que ofrece 1.3 kilowatts hora. Y la de litio. Que es 0.7 kilowatts hora. La diferencia. Obviamente en números es abismal. Es básicamente donde parte la potencia del vehículo. Pero lo que también hay que considerar es el peso. La de litio es mucho más liviana. Por eso la ofrecen en la versión eco. Del Prius. La más ecológica. Económica. Por el lado. Muchísimos cambios. Vamos a empezar por atrás. Quiero señalar este tratamiento. Que lo vemos también al frente. Y que lo estamos viendo cada vez más en todo tipo de vehículos. Ahora en el Prius. La semana pasada en el GTR. Y hasta en el Lexus RC que probamos hace poco. Estamos viendo esto. No solo aquí atrás. Pero también adelante. Cuestiones aerodinámicas de eficiencia. Ruido. Todo ese tipo de cosas. En cuanto a las líneas. Muy evolucionado. Vemos ahora dos líneas. Antes solo había una. La línea del cinturón que llegaba hasta la mitad del faro. Ahora la han dividido en dos partes. La línea del cinturón. Que se convierte en el faro. Y luego se extiende hacia el alerón posterior. Y la segunda. Que es más a la altura del cinturón. Que antes partía el vehículo. Hasta la parte. Hasta el faro delantero. Ahora simplemente le extienden hasta aquí. Y luego desaparece. Están jugando no solo con las líneas. Pero también con volúmenes. El tratamiento que le han dado. También es un poco más refinado. Un poco más suave. Al tacto. Las ruedas que tenemos aquí. Son de 17 pulgadas. Porque esta es la versión Ford. Es la más cara de todas. Las de serie. Son de 15 pulgadas. En cuanto a diseño. Entre gustos y colores. Pero definitivamente son muy eficientes aerodinámicamente. El sistema de suspensión. Posterior. Cambió. Abandonaron el sistema de barras. Ahora es el Multilink. Según ellos para mejorar la conducción. Porque esa ha sido otra de las prioridades para este vehículo. Mejorar. Ser un desempeño más divertido. Entre comillas. Otra línea que quiero enseñar es esta. Vemos cómo empieza. Desde el captador de luz. Parte baja del captador de luz. Y luego sube radicalmente. Casi 45 grados hasta arriba. ¿En qué otros vehículos lo hemos visto? En aquellos sedanes que tratan de dar una apariencia de coupé. Lexus por ejemplo. Lo aplica mucho. Ahora lo estamos viendo en el Prius. Porque están tratando de darle un diseño más dinámico. No tan aburrido como antes. Otro de los cambios que he encontrado aquí en el pilar C. Porque antes esta era una plancha del mismo color del vehículo. Que se veía en blanco. Ahora le han puesto este tratamiento en negro. Que se adapta bien al parabrisas. Me parece que se ve mucho mejor. Da el efecto como si fuera el techo flotante. Que lo vemos normalmente en vehículos de lujo. Los espejos exteriores. Mucho más esculpidos que antes. Desde la parte de arriba. Vemos la forma. La combinación de elementos. Se ve mucho mejor. Mantienen por supuesto estos detalles que hemos visto en algunas generaciones. Para reducir el ruido. Mejorar el rendimiento aerodinámico. En cuanto a su parte delantera. El guardafango. Líneas que puedo destacarles. Antes la línea del cinturón. Llegaba hasta el faro. Ahora no. Ahora lo que están haciendo. Están tomando una línea. Desde el pilar A. Que está desapareciendo en el guardafango delantero. Tratando de darle una apariencia un poquito más musculosa. Es el tratamiento que habíamos visto atrás. Y que lo estaba mencionando. Que lo estamos viendo en una tendencia. Es la tendencia de diseño que estamos encontrando en muchísimos vehículos de la industria. Y ese ha sido uno de los grandes cambios que han hecho. El balance del vehículo. La distribución del peso. El cambio de la suspensión posterior. El manejo ha sido una de las grandes prioridades para este año. Porque estamos hablando de un segmento en el mercado. Que está creciendo cada vez más. Y los productos que están ofreciendo son cada vez mejores. Más opciones para los consumidores. El Prius no se puede quedar. Porque es el pionero. Es el papá de todos. Es de donde partió. Por eso es que están ofreciendo tantas versiones del Prius. Desde unas largas, cortas, diferentes baterías. Y me parece que es algo... Es emocionante. Para un segmento tan poco emocionante. Porque de alguna manera vamos a empezar a implementar seguro pronto las tecnologías autónomas. Que creo que ya tenemos, por ejemplo, en el sistema de Lane Departure System. En este modelo que estamos probando. Sistema de... Cruz control activo. No, creo que este no tiene el control activo. Pero poco a poco lo vamos a ir encontrando. Lo vamos a ir encontrando en la evolución. Recordemos que el Prius... Al Prius lo renuevan cada seis años, históricamente. Y ya le tocaba. Pero sigue manteniendo el carácter del Prius que habíamos visto antes. Pero sí han mejorado muchísimo el rendimiento, el manejo del vehículo. El sonido, el ruido dentro de la cabina lo han minimizado. Antes era mucho más ruidoso. Se escuchaba la transmisión, la CVT quejándose y sufriendo. Ahora todo eso ya quedó en el pasado. Hasta el mismo ruido del viento, de la pista. Porque también han puesto nuevos neumáticos. Estos neumáticos han sido desarrollados por Dunlop de mínima resistencia. Y también estos ruedan con mayor presión. Entonces normalmente creo que se utilizan ruedas con 35 PSI de presión. Estas llevan 40. Entonces han sido diseñadas exclusivamente con ese objetivo, con eso en mente. Está muy cómodo el auto. En esta posición, en la banca delantera, está comodísimo. El apoyabrazo central está muy bien ubicado porque a veces lo tengo muy arriba, muy abajo, muy atrás. Está en la posición perfecta. Recién en este momento me doy cuenta de eso. A la izquierda también. En cuanto al manejo como tal de este auto, obviamente no lo he estado exigiendo mucho. Porque es un Prius y realmente el reto para mí es minimizar el consumo de combustible. Porque trato de llegar a la mentalidad del comprador regular de ese tipo de auto. Su parte posterior, empezando por arriba, encontramos la aleta de tiburón como antena. Ya lo habíamos visto antes. Ahora un este. Este es un elemento nuevo. Una transición entre colores, entre parabrisas, negro. Algo diferente. No estoy seguro si cumple alguna función. Pero estética, fuera de estética. Limpia parabrisas. La versión Eco no trae limpia parabrisas porque es la más ecológica, entre comillas. Están tratando de reducir el peso. Y uno de esos ahorros ha sido a través del limpia parabrisas. Simplemente lo eliminan. Algo diferente a lo que habíamos visto antes también. Esta plataforma, alerón. Antes era de color negro. Ahora lo estamos viendo del color del vehículo. Fíjense la profundidad. Han mantenido el parabrisas pequeñito aquí abajo para maximizar la visibilidad desde dentro hacia afuera del vehículo. Por supuesto, de los mayores cambios han sido los faros posteriores. Fíjense lo esculpido, lo elaborado que son ahora. Antes eran simplemente como unos rectángulos. Ahora los han jalado hacia abajo. Les han dado esta profundidad a través del contorno lateral. Por supuesto, para darle este tratamiento que lo habíamos visto ya en otros vehículos. Alejando el aire para mejorar el rendimiento aerodinámico. Esta parte realmente me recuerda mucho a lo que era antes novedad. Quizás es este elemento que recuerdo antes era de un solo color, una sola tonalidad. Ahora le han incluido un plástico negro. Este es el típico plástico negro rudo que vemos que aguanta golpes. Sabemos que a pesar de todos los ajustes aerodinámicos que le han hecho, no han conseguido mayor progreso en cuanto a números. Antes el coeficiente de drag era 0.25. Este ahora es 0.24. Solo un poquito de progreso. El área de carga sabemos que la han ampliado hasta 5 pulgadas. Ahora uno lo puede conseguir, dependiendo la versión que hayas conseguido, desde 25 pies cúbicos. Y cuando pliegas los asientos, la segunda banca de asientos puede conseguir hasta 66 pies cúbicos. Es bastante generoso. En cuanto a la rueda de repuesto, en este caso no hay. ¿Por qué? Porque están ahorrando peso. Lo han reemplazado por un kit de reparación. Y la batería tampoco está aquí. La batería la han movido desde la parte posterior del vehículo y ahora está ubicada debajo de la segunda banca de asientos. Y yo creo que se maneja bastante bien. Lo he podido exigir un poquito más en las curvas, algo más de lo normal. Y yo creo que hace un buen trabajo. Se siente como va copiando mucho mejor que antes. Porque antes quizá era por cómo estaba distribuido el peso, por las baterías que está en la posición de las baterías. Pero ahora se siente un manejo mucho más normal, de auto normal. La aceleración obviamente no es grandiosa. Pero no sé si llegan a percibirlo, pero no se escucha como grita. Antes gritaba el auto, sufría. Ahora no, ahora ya es mucho más ligero. Un viaje mucho más ligero. Esa es la palabra. Un viaje más ligero. Y en cuanto a la visibilidad, como ya lo habíamos intuido desde fuera, de dentro, mientras uno maneja hacia la parte posterior está totalmente maximizada. Los espejos, a pesar de no ser muy grandes, han sido bien diseñados como para poder ayudar a ello. En este caso estamos empleando una unidad que tiene un paquete opcional, el paquete tecnológico que nos está ofreciendo una pantalla un poco más grande. Esta pantalla es de 7 pulgadas. Táctil, obviamente. Los controles son relativamente fáciles de utilizar. La distribución, si se dan cuenta, es la misma que habíamos encontrado en otros productos de Toyota. Techo solar. También parte del paquete. Y la operación es típica. Tampoco es tan grande. Una cosa importante que tengo que destacar es esta nueva plataforma global de Toyota. Obviamente hay un tema de economías de escala. Están tratando de reducir costos. Es un mercado. Tenemos que ser competitivos. Pero es una buena plataforma. Han logrado incrementar en 60% la rigidez torsional del Prius. Eso dice mucho. Como lo han hecho utilizando materiales de acero mucho más duros, mucho más gruesos. No solo ayuda en cuestiones de manejo, pero también en cuestiones de seguridad. Otra cosa es que vienen con este mismo paquete, que cuesta $2,000 dólares. Es el sistema de sonido JBL con 10 altavoces. Una marca que uno ya la conoce. Reconocida marca de audio que está en el mercado por muchísimos años. El sistema de Park Assist también. Que ayuda con la cámara posterior, ayuda con los sensores cuando uno está estacionando. Su parte posterior. Sabemos que esta nueva plataforma ha sacrificado un poco de espacio en esta área. Han conseguido mayor espacio atrás, un poco más de espacio adelante. Pero aquí han perdido un poco. Pero realmente no lo siento. Yo creo que tiene suficiente espacio en las piernas, en los hombros, en la cabeza. Vemos que han luchado por maximizar el espacio aquí atrás. Porque el techo lo han bajado un poco por una cuestión estética. Pero han tratado de ampliar. Y acá te das cuenta, ¿no? Por el tratamiento que estamos viendo en el techo. Que es algo que vemos normalmente en los autos deportivos, en la parte delantera, para tener espacio para los cascos. Pero obviamente ese no es el caso. En cuanto a materiales, tenemos los mismos materiales que habíamos visto al frente. Me gusta la combinación, en este caso, de los colores que estamos viendo. Yo creo que se ve bastante bien. Esta es la versión más cara, por lo que tenemos cuero. Las puertas también. Tenemos plásticos un poco más suaves de lo regular. No está mal. No encuentro vents para el aire acondicionado. En ningún lado. Ni en el pilar B. Ni en la consola central. Por ningún lado. Entonces, dependo de la gente de adelante para poder enfriar. USBs. Tampoco. Solo tengo un tomacorriente redondo de 12 voltios. 120 watts abajo. Aquí entran tres personas cómodas. Tres adultos cómodos. Podemos bajar esto. Simple. No han puesto mayor esfuerzo en materiales y no tendría sentido tampoco hacerlo. Ahora, para ampliar el área de carga, es bastante simple. 40-60. Y nos da un piso plano. El motor del Prius 2016 es un 1.8. Cuatro cilindros que puede generar hasta 95 caballos de potencia y 105 libras-pie de torque. Ahora, la combinación con la potencia generada por el motor eléctrico, que ese puede generar 71 caballos de potencia y 120 libras-pie de torque, resulta en un acumulado de 121 caballos de potencia. En cuanto a consumo de combustible, porque esa es la prioridad, por supuesto, de los compradores de este vehículo. En cuanto a consumo de combustible, porque supuestamente esa es la prioridad de los compradores de este Prius, este rinde entre 54 millas por galón en la ciudad y 50 en la autopista. De lo mejor que uno puede encontrar en el mercado ahora mismo. Así que ahí lo tuvieron al Toyota Prius 2016 desde Miami. Precio base en los Estados Unidos arranca por encima un poquito de los 25 mil dólares. Versiones disponibles. El 2-2 Eco, 3-3 Touring, 4-4 Touring. Competidores directos. Chevrolet Volt, Audi, A3 Sportback e-tron, Ford C-Max, Lexus CT, Ford Fusion Hybrid y el Toyota Camry Hybrid. Y ahora las preguntas desde Instagram. Gerardo Hernández 27 me pregunta. ¿Es bueno como auto del día a día? Yo creo que sí es un buen auto. Habiéndole ampliado el área de carga, la instrumentación, el diseño, los materiales. A mí me gusta cómo se ve comparándolo con la generación anterior y además el cambio de la suspensión. Yo creo que también hayan ayudado mucho. Yo creo que sí sería un buen auto del día a día. Radian Core 17. Me pregunté. Y muchos me han preguntado lo mismo. ¿Te gusta el diseño del auto? Es un diseño extraño, es un diseño exótico, es diferente. Si me gusta. Personalmente yo creo que le veo, le veo, le veo lo interesante. Pero lindo no me parece. Josega Cuadros me pregunta. ¿La industria automotriz va hacia autos híbridos? Gran parte de ella está yendo hacia los híbridos. La tecnología de baterías, los sistemas de propulsión están mejorando muchísimo. Ya lo vemos en superautos como el P1, la Ferrari, etc. Y cada vez vamos a verlo más en autos de uso diario. En autos de competencia también los están utilizando. Pero yo creo que el futuro va hacia una combinación de todo tipo de propulsión. Eléctrica, hidrógeno, híbridos, de todo tipo, gasolina, petróleo. Yo creo que al final el día va a ser eso. Pero si los autos eléctricos en sus diferentes modalidades yo creo que van a seguir mejorando. Y ahora vamos con la tradición. Y ahora vamos con la tradición.